Buenos días, buen día. Para aquellos que están entrando continuamente, deciros que vamos a esperar unos minutitos. En este momento tenemos más de 500 participantes. La gente sigue entrando, entonces esperamos un par de minutos y comenzamos este webinar dando la palabra a Adrián Vecino, del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Fondos Europeos, para que dé la bienvenida. Son ya las 12 y 5, Adrián. Así que, si te parece, yo creo que los 5 minutos de cortesía se han cumplido. Y aunque sigue entrando gente, como la sesión está siendo grabada, pues podrán acceder luego a ellas, todas aquellas personas que estén interesadas. Así que, si te parece, comienzas la sesión de trabajo. Gracias, Adrián. Gracias, Elena. Buen día, buenos días a todos. Pues nada, simplemente felicitar a todos los que están en este seminario, porque es cuando se supone que ya tienen las candidaturas aprobadas y ya pueden empezar a trabajar. Bueno, supongo que ya están trabajando los proyectos y ahora ya es cuando comienza un poco el trabajo con las aplicaciones informáticas y todo lo que es justificar el gasto. Entonces, este seminario está hecho para los accesos a la aplicación y durante este mes de junio que viene, pues habrá más seminarios. Habrá seminarios también sobre modificaciones de proyectos, sobre visibilidad, sobre las normas de subvencionabilidad, que se podrán hacer, pues, en uno o en varias sesiones y ya se las iremos comunicando. Y después también habrá seminarios específicos en que cada unidad de coordinación les va a explicar cuál es la metodología, los sistemas de control de cada grupo de beneficiarios, dependiendo de la unidad de coordinación que tenga. Y yo creo que nada más cuando ya, pues también a lo largo de junio, empezar a poder tener acceso a la aplicación y espero que, bueno, que vaya todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Y vamos a dar paso desde la Secretaría Conjunta a la presentación de los contenidos de este webinar que hemos preparado para explicar cómo funciona el sistema de accesos a la aplicación COFI Interreg, y para ello hemos estructurado la información en tres grandes bloques. En primer lugar, vamos a presentar cómo funciona el sistema de accesos de usuarios y la subitud que hay que tramitar para Interreg en el entorno COFI a través de Radix. Esta información hay muchos que ya la conocen, todos aquellos beneficiarios de la segunda y tercera convocatoria han recibido el procedimiento de cómo hacerlo, que se comunicó tras la firma de los acuerdos entre la Autoridad de Gestión y la Gestión Principal a todos, y los de la cuarta convocatoria, que, como saben, han recibido la notificación los últimos ayer, lo van a recibir en breve. No obstante, vamos a explicar el procedimiento para que aquí aquellos que bien aún no lo han tramitado de la segunda y tercera convocatoria, bien los nuevos de la cuarta, aprendan cómo realizarlo. Vamos a presentar luego también cómo tramitar las fichas de usuarios con perfil firmante y, por último, haremos una breve presentación de lo que van a ver cuando entren en las operaciones en la aplicación COFI Interreg y cómo tramitarían, aquellos que son ya usuarios firmantes, los perfiles nuevos para consulta y actualización que darán al resto de beneficiarios. Todas las informaciones que vamos a presentar están bien ya comunicadas anteriormente vía e-mail, como hemos dicho antes, en el caso de los usuarios, y también se encuentran disponibles en la página web de Internet, en el apartado Gestión de Proyectos, donde están las guías, los manuales y los documentos que necesitan para acceder a la aplicación. Yo creo que ya, sin más, uniéndonos a la felicitación a todos los proyectos que han sido aprobados, que anunciaba Adrián, y contando con que todas aquellas dudas y consultas que puedan tener en esta primera fase nos las pueden seguir comunicando, como han hecho hasta ahora, directamente a la Secretaría Conjunta. Y no obstante, una vez que hayamos presentado estos tres grandes bloques de información, nos quedaremos para poder contestar a todas aquellas dudas que hayan quedado en el tintero, las responderemos hoy mismo en este webinar, y para ello les invitamos a que en el apartado de preguntas y respuestas que está disponible aquí en el Zoom, indicando, por favor, en qué bloque quieren hacer la pregunta, bien en el 1, en relación a los usuarios, bien en el 2, sobre las fichas, o bien en el 3, sobre los últimos perfiles que presentaremos en ese momento, especificen 1, 2 o 3 y hagan la pregunta, pueden escribir su pregunta muy brevemente y les contestaremos. Yo creo que ya, sin más, vamos a dar paso a Andrea Grasa, que va a presentar el procedimiento de accesos a los usuarios y la solicitud de interred en el entorno COFI, tanto para aquellos que son nuevos, como para aquellos que ya han trabajado anteriormente en la aplicación del POCTEP en el programa que nos precede. Andrea, por favor. Bueno, gracias. Buen día, buenos días. Portanto, para poder fazer a gestión electrónica de un proyecto aprovado en el ámbito del POCTEP, el comerciario tiene que acceder a un sistema de información llamado COFI Interreg, que fue creado específicamente para el periodo de programación 2021-2027. Y el principal objetivo del webinar de hoy es justamente presentar de una forma más didática, tipo paso a paso, el procedimiento de acceso a la plataforma COFI Interreg, para así poder ayudar el comerciario a comportar de una forma eficaz y rápida el su proceso de acceso. En primer lugar, el comerciario, que pasaremos ahora a llamar utilizador, va a tener que se autenticar en el portal de administración presupuestaria española, a través de un certificado digital, tal como ya acontecía con el Pera 2020, y que, en realidad, funciona como un BI electrónico que identifica el titular. Vamos, entonces, comenzar por ver los requisitos de acceso para un utilizador español. O utilizador español debe acceder con un certificado digital admitido por la plataforma ArrobaFirma y debe seleccionar la opción con acceso a certificado electrónico. Gostaria de hacer aquí un pequeño reparo, que es que durante todo el proceso de registro y del pedido de acceso a la plataforma, deberán siempre utilizar o navegador Chrome, porque es el único que garante o buen funcionamiento de la aplicación. Portanto, esto es que conviene mantener esta nota en la memoria, o Chrome, utilizar siempre el Chrome. Está bien? Dito esto, paso ahora a explicar los requisitos para los utilizadores portugueses. No caso de los utilizadores portugueses, necesitan para autenticarse de un cartón cidadano y de los respectivos códigos PIRS del su cartón. Y tienen que tener la certeza que el cartón tiene las opciones autenticación y asignatura digital ativadas. Además, necesitan de un lector de smart card y necesitan de instalar varios softwares que están disponibles en la plataforma autenticación.gov. Y tenemos aquí una gran novedad que queríamos presentar durante el webinar en relación a los utilizadores portugueses. Es que a partir de ahora va a ser posible hacer autenticación con la chave móvil digital. O sea, podrán seleccionar el acceso con certificado electrónico o acceso con cidadano de la Unión Europea. Y podrán autenticarse o cartón do cidadano incluyendo o PIN o código de seguridad móvil de la chave móvil digital. Portanto, esta es la gran novedad para los utilizadores portugueses y acreditamos que esta mejoría va a facilitar todo este proceso de autenticación. Una vez autenticados, los utilizadores comenzan el proceso de registro y el pedido de acceso al interreg en torno COVID que es, digamos, el nombre científico de nuestra aplicación a partir de ahora. Y este pedido podrá ser hecho a través de RADICS RADICS que es otra aplicación del Ministro y de la Hacienda que funciona como intermediario en el pedido de acceso al interreg en torno COVID Existen, portanto, dos procesos o dos caminos para la tramitación de acceso que varían a función del utilizador y en este caso distinguimos dos tipos de utilizadores un utilizador nuevo en este caso es un utilizador que nunca accedió a ningún sistema de información del Ministro y de la Hacienda y en este caso tiene que hacer dos pasos el primero el registro de los datos pessoales y en segundo lugar el pedido al interreg en torno COVID a través de RADICS y por otro lado tenemos los utilizadores antiguos digamos que son los que ya accedieron alguna vez al sistema de información del Ministro y de la Hacienda y en este caso tiene que hacer un pedido al interreg en torno de COVID a través de RADICS y en este momento tenemos que distinguir entre los dos tipos de usuarios porque los procedimientos y los pasos van a ser diferentes y vamos entonces ahora presentar el proceso 1 para los utilizadores nuevos que es la parte del registro de los datos pessoales en esta fase terán que incluir preencher un pequeño formulario por los datos de la persona que se quere acceder para se identificar cuidado aquí nesta parte tienen que indicar corretamente el vosso e-mail porque posteriormente irán recibir el e-mail de confirmación y si no tienen el e-mail correcta no van a recibir el código y no podrán continuar con el pedido y el segundo elemento importante que tienen que preencher también es el DIR3 el DIR3 es una codificación que tiene la nivel de España que tiene que es para las entidades públicas espanhóis es como un registro un directorio para identificar las entidades públicas si hubiera una entidad pública viene aquí donde está ese círculo verde y coloca ahí el su DIR3 el código y clica en buscar procurar perdón y apresenta y ahí ya le aparece la su identificación nos casos en que tenemos una entidad privada o una entidad portuguesa cualquier entidad portuguesa privada o pública en este caso como no hay el registro digamos de estas entidades en España tiene que indicar el código que aparece ahí en el slide que es el EA9999 y clicar en procurar buscar en este caso en España ¿estos dos elementos importantísimos cuando estiverem a preencher el formulario una vez preenchido el formulario tiene que clicar en continuar y aquí en continuar quería llamar a vossa atención ahora en el siguiente slide este es un error muy común cuando se está a proceder al registro de uso utilizador nuevo la tendencia natural en este caso sería de clicar en aceitar pero no lo que deben hacer es simplemente fechar a janela para poder continuar con el proceso si clicar en aceitar va a aparecer una mensaje de error y van a tener que reiniciar todo el mundo por eso pusimos expresamente este error aquí en un slide aparte para le dar a devida importancia para evitar posteriores erros está bien portanto y esta parte también está indicada en nuestra guía que fue indicada anteriormente por la Elena y está así en la una vez fechada la janela van a recibir un código de verificación es más o menos el tipo de e-mail es el que aparece en el slide es tipo este e-mail portanto aquí es importante como eu disse anteriormente e referir que o correio eletrónico debe estar correto dado que indicaron porque senão não vão receber o código de verificación y no van poder seguir o haber recibido o código tem que entrar novamente no portal de administración presupuestaria de Espanha e antes queria lhe dar umas pequenas dicas que é para poder facilitar o acesso para entrar novamente tem que fechar todas as janelas do navegador entrar através de Chrome novamente e fazer o refresh carregando no F5 na tecla F5 uma vez feita a autentificación entram já no sistema e aparece lhe uma mensagem a dizer verificar o código recebido por e-mail clicam nessa mensagem e aparece outra janela e nessa janela terão que colocar o código que receberam assim como o e-mail indicado no registro e clicam em validar o código e ao validar o código o processo número 1 fica concluído processo número 1 que somente tem que ser realizado pelos utilizadores novos os novos utilizadores passamos agora ao processo número 2 que é o pedido de acesso ao interregue em torno de coffee através da aplicação Rádix e isto muito importante aplica-se a todos os utilizadores tanto novos como antigos nesta fase tem que entrar novamente no portal da administração por supostar e fazer o que eu lhes disse há pouco o F5 fechar todas as janelas entrar através do Chrome e se fizerem tudo isto faz processo a autentificação do sistema e já entram em Rádix para poder efetuar o pedido ao nosso sistema de informação portanto tem que carregar em o sistema de informação e a partir daí em ação tem que selecionar alta acesso usuários externos é o que indica aqui no nosso PowerPoint e depois aparecem quatro janelinhas e nessas janelinhas tem um sítio onde podem indicar o nome do programa que assim é muito mais fácil porque se não vão lhe aparecer imensos sistemas de informação porque aqui está registada toda a informação do ministério e selecionam única e exclusivamente interregue em torno de COFI se selecionaram várias aplicações ao mesmo tempo o pedido está rejeitado e anulado e terão que voltar a iniciar o processo todo a seguir tem que preencher o primeiro quadrinho no primeiro quadrinho vai aparecer o nome do utilizador a seguir em entidade 1 tem que indicar o nome da entidade e selecionar PRO se selecionarem outra opção se escolherem outra opção o pedido vai ser rejeitado portanto muito cuidado com o que indicam aqui nesse pedido depois de selecionar PRO portanto clicamos em continuar e a seguir aparece outro quadrinho que me indica justificação e na justificação tem simplesmente que indicar o código do projeto ao qual querem aceder e não é preciso se participem em vários projetos não é preciso pôr uns 4 projetos basta pôr um projeto e a partir daí clicam em conforme e irão receber o e-mail de Rádicos aplicação portanto é mesmo o e-mail de Rádicos que confirma que o registro finalizou corretamente portanto aqui a partir deste momento chegamos ao fim do processo número 2 que era para todos os beneficiários tanto novos como antigos e queria só mencionar aqui uma coisa este sistema parece um pouco complexo mas se seguirem os passos que estão na nossa guia e voltarem a ver aqui a nossa apresentação vão ver que conseguem conseguem parece que é um pouco difícil mas não é se seguirem bem os passos além disso de qualquer forma o secretariado está à vossa disposição o secretariado e o apoio do Departamento Informático do Madrid está à vossa disposição para qualquer dúvida que tenho e a partir de agora vou passar a palavra à minha colega Mercedes que vai também explicar outro procedimento que é tem que ir em paralelo com o processo de pedido de acesso a rádios que é o procedimento administrativo para depois poder assignar uma operação ao utilizador e conceder-lhe os perfis que tenha solicitado podem ser perfis de assinatura de consulta ou de atualização Obrigada Olá muitas graças André como a dito André hai unha parte administrativa que todos os usuários firmantes que vayan a entrar na plataforma teñen que complementar os beneficiários principais da segunda e da terceira convocatória já habréis recebido por e-mail as fichas de usuários firmantes con as instruções que deveis seguir e que tenéis que enviar ao resto de os beneficiários o resto dos usuários o resto dos beneficiários principais da quarta que foi recientemente aprobada recebireis próximamente Há dois modelos de ficha uma versão portuguesa e uma versão española que foi enviada a todos dentro das versões das fichas vêm as instruções para uma correcta complementação o primeiro de tudo antes de rellenar ler as instruções porque depois nos encontramos com alguns fallitos que é por não haver leído com atenção vale quem deve firmar a ficha de usuários firmantes deve firmar o representante legal da entidade em caso de que o representante legal da entidade que se haya indicado no formulario de a candidatura haya cambiado se deve enviar a ficha de cambio de dados administrativos para justificar esa firma en el caso de que la firme outra persona que si tiene capacidade de firma pero no é o representante legal que se indica se deve adjuntar un documento do nombramento ou das capacidades de esa persona para que nosotros sepamos que esa persona tiene capacidade para comprometer a entidade e para autorizar a todos esos usuários a acceder a la plataforma vale a quen se deve asignar os dois usuarios firmantes van a tener o máximo poder vamos a decir dentro de la plataforma es decir van a poder firmar informes presentar validaciones presentar gastos cambiar pedir el cambio de datos por lo que entendemos que en muchos casos será nombrado el propio representante legal de la entidad pero las firmas suplentes si que recomendamos que en la medida de lo posible sea una persona a la que se pueda acceder con facilidad y con rapidez bajo cualquier necesidad ya sea para que modifique los usuarios que han sido que han sido autorizados a entrar en la plataforma porque haya un cambio de personal o porque se tenga la necesidad de que firme algún documento en esa plataforma que datos hay que cumplimentar en la ficha de usuarios como hemos dicho las instrucciones vienen dentro de la ficha pero recalcamos hay que completar toda la información sobre el proyecto y la entidad el nombre completo de la entidad el nombre completo del proyecto el acrónimo y el papel que desempeña el beneficiario dentro del proyecto si es el beneficiario principal se indica que es el BP si es un beneficiario del partenariado pues el beneficiario y el número de beneficiario que desempeña a ser posible luego hay que indicar el nombre del representante legal y sus datos el cargo y su número de identificación es importante que el representante legal que se indica sea el mismo que firma que es el que está justificado que firme y en el caso de los usuarios autoriza es importante que venga el número completo del billete de identidad en el caso de los portugueses con qué me refiero el número completo 9 dígitos y 3 letras es decir los números de control también se tienen que poner tal como ponen las instrucciones hago mucho hincapié porque es importante sé que no es la costumbre pero hay que ponerlo el nombre completo de la persona que vaya repito de nuevo el tema de el billete de identidad en el caso de los usuarios portugueses 9 dígitos 9 números y 3 letras sé que lo repetimos mucho pero es importante y es un error que nos hemos encontrado un poquito así frecuentemente entonces por eso lo recalcamos tanto otra cosita que no se puede hacer incluir filas para los firmantes los usuarios firmantes autorizados son dos máximo dos puede ser uno en el caso de aquellas personas que solo en la entidad solo se quiera autorizar a una persona o hasta dos no hace falta incluir filas para más firmantes porque no se va a poder autorizar ni tampoco hace falta incluir filas para otros perfiles actualización o consulta no os preocupéis porque más tarde se acceso a más usuarios con perfiles de actualización y consulta van a ser hasta cuatro usuarios con actualización y dos más que podrán consultar la información y por último dentro de los pequeños errores que se pueden cometer de nuevo hago hincapié en la persona que firma si no firma el representante legal que está indicado nosotros no podemos darlo por válido con lo cual necesitamos o que se justifique que la persona que ha firmado tiene capacidad o que se haga un cambio de datos administrativos para cambiar al representante legal de la entidad ¿qué hacemos una vez que cada beneficiario ha cumplimentado su ficha una única ficha por proyecto es decir si yo participo en cinco proyectos tengo que rellenar cinco fichas diferentes que no tienen por qué coincidir los usuarios a los que se autoriza y le mando mi ficha complementada al beneficiario principal el beneficiario principal recopila las fichas de todo su partenariado y las revisa revisa que están correctas complementadas revisa que están firmadas revisa que no se han puesto usuarios demás revisa que los cartones de ZDOWN y DNI están completos y coge todas las fichas todas las de todos los beneficiarios de su proyecto y las envía al secretariado ¿qué pasa si el beneficiario principal manda las fichas y esos usuarios firmantes autorizados no han hecho previamente la solicitud de acceso a Radix como ha explicado mi compañera Andrea no podemos preautorizar a nadie y no se puede se atrasa el proceso de alta en la plataforma es decir no se tiene acceso de ahí que sea tan importante que se tramiten las solicitudes de acceso a Radix para que podamos hacer el proceso mucho más fluido y no tengamos que andar reclamando que por favor hagan las solicitudes una una vez una vez secretaría reciba todas las fichas de cada proyecto verificaremos que están correctas en el caso de que haya cualquier error que no se haya detectado antes se contactará para que se usane lo antes posible y crearemos los perfiles de acceso para cada uno de los usuarios a la plataforma cuando estos usuarios tengan por fin acceso puedan entrar a las operaciones se les avisará estamos hablando siempre de los usuarios firmantes y se les mandarán al beneficiario principal se le mandarán las instrucciones para que sus usuarios firmantes puedan dar acceso a otros usuarios que ya serían los de perfil actualización y consulta esta es la gran novedad en coffee porque estos usuarios firmantes van a ser los que se van a encargar de dar de alta al resto de los usuarios que vayan a trabajar en la operación de su entidad serán eso los usuarios firmantes podrán preautorizar porque siempre la autorización final la tiene el ministerio entonces estos usuarios firmantes podrán preautorizar hasta cuatro personas con actualización y dos personas con consulta pero esta parte la va a explicar ahora mi compañero hola buenos días gracias Mercedes bom dia a todos efectivamente neste terceiro ponto aquilo que queremos mostrar é o que é que vão encontrar os utilizadores uma vez terminem os dois passos anteriores tal como explicaram as minhas colegas antes de avançar é importante informar ou realçar novamente que o que estamos a explicar é a forma de solicitar o acesso às operações para que os utilizadores que ficam associados a essas operações possam fazer a gestão do seu projeto no seu dia a dia as operações o módulo de operações já não tem nada a ver com o módulo de candidaturas as candidaturas tiveram o seu processo tiveram o seu percurso e aquelas que foram aprovadas terminaram num estado assinado acordo entre a autoridade de gestão e o beneficiário principal essas candidaturas aprovadas são convertidas em operações e essas operações são as operações às quais devemos solicitar fazer a sua gestão no dia a dia as candidaturas terminaram o seu processo e ficam em histórico vamos nos centrar agora naquilo que são as operações sendo assim e para começar eu vou fazer aqui uma partilha de ecrã e vou aceder à vou aceder à à plataforma cofinterred fazendo o passo a passo de qual o link que devem seguir para chegar até à gestão da operação a página web é a página da administração para a superestária e aqui no lado esquerdo encontram este quadradinho azul que diz opções oficina virtual e dentro dela temos este link que diz sistemas de informação clicando nele temos aqui um outro link que diz acesso aos sistemas de informação e aparece este ecrã que já vimos na apresentação da minha colega a Andrea eu vou entrar com certificado e automaticamente vou ter aqui a plataforma cofinterreg obviamente eu tenho mais porque tenho o perfil do secretariado mas aquela que nos interessa é a aplicação cofinterreg para evitar todos estes espaços aquilo que podemos fazer é colocar nos favoritos o acesso já diretamente nesta página que é bastante mais fácil ou seja clicamos e ele pede logo o certificado e acabamos por entrar na plataforma cofinterreg que é aquela que nos interessa no momento quando acederem à plataforma cofinterreg se os dois passos anteriores já estiverem completados e corretamente encontrarão aqui um primeiro módulo que é o módulo de beneficiários toda esta parte à vossa direita de beneficiários podem ignorar porque logicamente isto são módulos para trabalho do secretariado os beneficiários apenas encontrarão beneficiários e dentro dos beneficiários estará operações temos dentro das operações os dados gerais da operação e também um outro ponto que é a gestão financeira e a execução da operação que ainda não está disponível mas que esperamos muito em breve já dar por terminados os trabalhos inclusive temos previsto um seminário para esta parte do circuito financeiro e da gestão da operação para breve e será comunicado oportunamente no dia de hoje vamos nos centrar nos dados gerais da operação e uma vez entremos neste ponto aparecerão todas as operações que estejam associadas a determinado utilizador no meu caso como sou utilizador do secretariado tenho todas as operações aprovadas e o utilizador que entrar terá tantas operações como aquela a que tenha associado vamos escolher uma operação por exemplo esta operação 0189 vive mais que já tem duas versões da operação aprovada a versão número 1 para todas as operações aprovadas é uma cópia da última versão aprovada da candidatura não muda absolutamente nada e aquilo que encontrarão quando entrarem é uma árvore de candidatura que é em todo igual à árvore de candidatura uma árvore de operação desculpe que é em todo igual à árvore da candidatura para aqueles utilizadores que trabalharam também na candidatura e neste primeiro ponto dos dados gerais encontrarão sempre o motivo pelo qual foi criada a versão de operação neste caso a versão número 1 como dizia há pouco diz precisamente que o comitê de gestão na sua reunião foi neste dia e neste local decidiu aprovar a candidatura no âmbito da terceira convocatória do programa posteriormente à medida que a operação vai tendo o seu percurso e vão acontecendo coisas e situações poderá haver novas versões da operação por exemplo nesta operação temos uma versão número 2 que diz respeito a uma atualização de anualidades nesta versão da operação havia necessidade de fazer alterações de dados administrativos de alguns beneficiários e portanto também aproveitou-se o momento para fazer essa gestão e assim sucessivamente haverá tantas versões da operação e podemos andar mais atrás ou mais adiante entre elas de acordo com as necessidades mas fiquem com a ideia que em todas elas haverá sempre um motivo pelo qual foi criada a versão da operação para conseguirem ver aquilo que as minhas colegas disseram anteriormente diretamente na operação aqui na árvore da candidatura do lado esquerdo temos um ponto que é a ficha de utilizadores aqui vamos escolher por exemplo este beneficiário a comunidade intermunicipal do Douro e para este beneficiário se as pessoas que têm capacidade de assinatura e assinatura suplente já tiverem concluído os dois passos que foram explicados anteriormente corretamente aparecerão já aqui estas duas linhas devidamente preenchidas e qualquer uma destas pessoas quando já está aqui aprovado na operação vai ter a capacidade e a possibilidade de introduzir mais seis utilizadores quatro utilizadores poderão atualizar a operação gravar a despesa etc e dois utilizadores apenas poderão consultar a operação terão acesso a todos os pontos da operação mas não poderão modificar absolutamente nada o processo de introduzir novos utilizadores é muito simples uma vez tínhamos qualquer uma destas pessoas aprovadas aqui na operação simplesmente temos que vir a este botãozinho que diz introduzir NIF e aqui incluir ou bem o número do cartão de cidadão ou o equivalente espanhol ou bem o número do nosso daí ou cartão de cidadão para os utilizadores portugueses é importante saber que antes dos nove números que constam no cartão de cidadão devem escrever as letras em maiúsculas BI porque o que nós vamos fazer é procurar essa pessoa na plataforma Radix se as pessoas que queremos introduzir não fizeram o pedido previamente em Radix quando vamos introduzir a plataforma cofinterreg vai nos dizer que não encontra esse utilizador e não vai ser possível associá-lo a esta operação por exemplo se eu quiser introduzir um utilizador que não está em Radix vamos colocar as letras e este número logicamente não existe ninguém com este número de cartão cidadão e disser buscar em Radix vai-me dizer que não existe nenhum utilizador com este número que já esteja previamente registado em Radix este é um número que foi pensado e utilizado para esta situação como compreenderão mas mesmo que o número seja correto se não fez o pedido de acesso anteriormente e de forma correta nunca vai ser possível associá-lo a esta operação o que é que acontecerá se essa pessoa já fez o pedido previamente em Radix de forma correta quando colocarmos aqui o BI ou o número do cartão espanhol e dissermos buscar em Radix nós aqui não podemos fazer por uma questão de privacidade de dados e afins mas o que vai acontecer é que quando clicamos em buscar em Radix os dados dessa pessoa que registou no momento do pedido de acesso vão aparecer e vai-nos aparecer um botão que diz transferir este utilizador à operação nós clicamos nesse botão que diz transferir este utilizador à operação e nessa linha em que estamos a trabalhar vai aparecer o nome do usuário e todos estes campos preenchidos nesta coluna nesta última coluna de ações à direita vai aparecer o sinal de mais ou seja vão aparecer todos os campos preenchidos e depois vai-nos pedir como uma confirmação final de clicando no mais esta pessoa fica associada à operação se nós clicarmos no mais os dados ficam efetivamente introduzidos e vão-nos aparecer duas mensagens uma mensagem em verde que diz que determinado utilizador o que nós introduzimos ficou efetivamente associada à operação e uma outra mensagem que aparece em vermelho mas não significa que tenha dado algum erro ou que seja preocupante aparece em vermelho apenas com um alerta que diz que essa pessoa ainda ainda que esteja de momento associada à operação não terá acesso até que a pessoa que tenha capacidade de assinatura ou assinatura suplente não assine a ficha de utilizadores isto é do ponto de vista do beneficiário o processo só termina quando ele preencher todos os utilizadores ou aqueles que entender que são fundamentais e assine esta ficha de beneficiários esta ficha de beneficiários de momento ela não não aparece com a possibilidade de assinar porque não temos nenhum utilizador aqui registado se houvesse pelo menos um já já seria possível assinar o que é que acontece se a determinado momento um utilizador que está associado à operação e a ficha já está assinada não nos interessa que ele continue a atualizar mudou de funções saiu da entidade reformou-se etc eliminamos esse utilizador aqui nesta coluna de ações vai estar a possibilidade de eliminar esse utilizador incluímos um novo da mesma forma introduzir-lo como se fosse a primeira vez associamos-la à operação e novamente assinamos a ficha de utilizadores esta ficha de utilizadores segunda virá aqui ao histórico de fichas de utilizadores ou seja aqui aparecerá a primeira depois se houver alterações aparecerá a ficha número 2 e todas as alterações que forem realizadas sequencialmente aparecerão aqui neste histórico é muito importante ter em mente que estas duas pessoas estes dois utilizadores que têm capacidade de assinatura e assinatura suplente são os únicos responsáveis pela associação de novos utilizadores à operação isto é a associação de novos utilizadores de novas pessoas à operação é por conta e risco destas duas pessoas portanto devem ter muito cuidado e muita atenção durante esse processo porque o secretariado aprova a associação destas duas pessoas à operação mas todas as outras já nós não temos que as aceitar logicamente temos depois que fazer a gestão para que essa pessoa quando acede à operação veja aquilo que tem de ver mas nós aqui não temos não está previsto que digamos sim ou não esta pessoa pode ser associada portanto é muito importante que as pessoas que estão responsáveis pela operação têm este perfil de assinatura e assinatura suplente tenham muito cuidado a quando da associação de novos utilizadores à operação e posto isto quero ver um pouco na prática aquilo que as minhas colegas disseram anteriormente eu penso que podemos dar por encerrada a explicação e ficamos à disposição para qualquer questão que estimem necessária muito obrigado muitas gracias Rui vemos que há muitas perguntas em relação a sobre todo eu acho que a primeira parte e aunque se han ido respondendo a algumas directamente no bloco de perguntas e respostas creo que vamos a fazer um breve resumo novamente mostrando agora em castelhano porque vemos que eu acho que muitas de as consultas podem ser um problema de tradução aunque o powerpoint se havia posto em castelhano Andrea estava falando em português estão os assistentes estão muito equilibrados porque nas inscrições teníamos praticamente a mitad de espanolos e portugueses coisa que não sempre acontece mas como é uma parte clave é importante que todo o mundo entenda bem enfatizar uma coisa enquanto vamos abriendo o powerpoint abro de novo para insistir nos aspectos que hemos comentado Andrea por favor dizer algum ponto importante os accesos aos usuários tem que tramitar estamos falando das operações aprobadas neste momento recebido a informação como dixia ao inicio os 12 projetos da segunda convocatória e os 80 projetos da terceira convocatória os projetos que han sido comunicados recentemente na quarta convocatória todavía não han firmado os acuerdos entre autoridade gestionada principal e non se les comunicado como tínen que hacer o acceso dos usuários isso em primeiro lugar para que sepan os destinatarios que han recebido esta informação en segundo lugar insistir que aunque vamos a publicar também este powerpoint que viene a ser un guía un pequeno manual de os pasos que tienen que hacer se van haciendo paso a paso podrán registrarse e hacer a inscripción de la solicitud de acceso a usuario sin ningún problema tienen también la guía que se les comunicó y que está disponible en la página web del POCTEP www.poctep.eu en el apartado gestión de proyectos y que también no obstante se comunicó con el email cuando les enviamos la información de cómo hacer la solicitud de interreg en torno coffee a través de radix y con las fichas de usuarios que tenía que completar entonces insistir en que es importante que utilicen Chrome eso también es una pregunta muy recurrente y también que el sistema de accesos como vamos a repetir ahora les ha dicho también antes Andrea es diferente de cuando registraron una candidatura una solicitud de candidatura de ahora que estamos hablando ya de proyectos aprobados dicho esto Andrea te invito efectivamente a que te pongas ahí en ese punto en el que una vez que los usuarios de las operaciones aprobadas bien los españoles que lo hacen a través de un certificado de cualquier certificado de la plataforma arroba firma entrando en el portal como los usuarios portugueses según antes Andrea les ha explicado detalladamente con el cartado del ciudadano ahora ya tienen que pedir registrarse y bien sean nuevos o bien sean antiguos hacer el proceso de solicitud de interred en torno coffee a través de radix entonces Andrea por favor siguiendo el powerpoint repite brevemente porque yo creo que va a ser de mucha ayuda teniendo en cuenta las preguntas que están registradas gracias gracias Elena ahora voy a explicar pero esta vez en español para ver si todos conseguen retener información que es mucha efectivamente muchas gracias hola buenos días pues aquí vamos a empezar por proceso uno y proceso dos hay dos procesos en función del usuario como hemos dicho usuario nuevo y usuario antiguo vale el usuario nuevo nunca acceder a ningún sistema de información de la IDA y el usuario antiguo sí que ya tuvo acceso en algún momento al servicio de información de la IDA en el usuario nuevo hay dos pasos tiene que registrar sus datos personales y después hacer la solicitud de interreg entorno cofi a través de radix y para los usuarios antiguos solamente o sea los que ya tienen código por ejemplo de copera tienen que hacer el proceso número dos que es la solicitud de interreg a interreg entorno cofi a través de llaman radio y todo después eso entonces el primer proceso usuarios nuevos tenéis que rellenar el formulario indicar muy bien el email porque posteriormente iréis recibir un email de confirmación y sin eso no vais a poder validar el proceso otro elemento importante es indicar el código DIR3 que es un elemento un directorio español para identificar las entidades públicas españolas quien no tenga casos de entidades privadas españolas o todas las entidades portuguesas tenéis que indicar el código que aparece aquí que se lea 999 y pulsar en buscar una vez cumplimentado esta ficha pulsáis en continuar y aquí es un error muy común y por eso lo hemos puesto aquí en este slide no debéis seleccionar aceptar sino cerrar la ventana vale si no cerráis la ventana os va a salir un mensaje de error y tenéis que iniciar otra vez el procedimiento una vez encerrada la ventana vais a recibir un código de verificación vale este código de verificación será enviado para el email que habéis indicado en la ficha el formulario inicial a partir de ahí tenéis que volver a entrar en el portal de la administración presupuestaria y antes de todo tenéis que cerrar todas las ventanas entrar a través de Chrome que es el único que garantiza el funcionamiento de la aplicación y pulsar en refresh el F5 vale a partir de ahí si nos identificáis vais a entrar en Radix y os aparece la siguiente frase verificar código recibido por email pulsáis y os aparece en la segunda ventana en esta segunda ventana tenéis que indicar el código que habéis recibido y introducir vuestro email y validar y con esto finalizáis el proceso número uno para los usuarios nuevos solamente los nuevos tienen que este proceso pasamos ahora al proceso dos el proceso número dos es el pedido que hacemos a través de radix al interreg en torno a COFIN y esto es para todos hubo muchas consultas y he visto preguntas ahora en el webinar sobre este tema todos tienen que hacerlo vale los nuevos y los antiguos entonces tenéis que volver a entrar en el portal de administración presupuestaria hacer lo que os he dicho antes del F5 dentro y cerrar las ventanas y pulsar en acceso a sistemas de información una vez ahí en acción seleccionáis alta acceso usuarios os aparecen después cuatro ventanitas y tenéis que inscribir internet para facilitaros la búsqueda porque ahí están varios sistemas de información del ministerio y tenéis que seleccionar de red entorno COFI después tenéis que rellenar muy bien estos puntos ojo que si no lo rellenáis bien pues se va a rechazar la solicitud y tendréis que volver a hacer un nuevo pedido en el primero cuadro aparece vuestro nombre tenéis que indicar la entidad y seleccionar PRO no seleccionar otro entorno solo PRO pulsáis en continuar y os aparece un cuadrante con justificación ahí tenéis que indicar el proyecto en el cual vais a participar y he visto que había una pregunta sobre esto que me preguntaba pero yo en uno yo soy beneficiario principal y en otro yo soy B no pasa nada esto es un paso único digamos lo hacéis y después ya lo tenéis después en los accesos en la concesión de accesos ahí se distingue BP y B ahí ya haremos la distinción pero aquí en este momento del registro no hace falta distinguirlo indicáis el código del proyecto y en relación a eso voy a comentar no sé si los utilizadores portugueses ya o 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 y llegamos entonces a al email de confirma la red y de todos los pasos anteriores pues debes recibir un email en cómo confirma la realización, que el registro se ha finalizado correctamente, ¿vale? Solo cuando recibís este email. Y así dais por concluido el proceso número dos, que es para todos, tanto los nuevos como los antiguos. A partir de aquí no vais a tener inmediatamente acceso y os va a aparecer el icono de coche, no. Vais a tener también que complementar a la vez el procedimiento que os explico mi compañera Mercedes para la ficha de los firmantes, ¿vale? Y después en una segunda o una tercera fase, si lo podemos llamar así, después se va a dar acceso a los que van a tener perfil, consulta y actualización. Pero esto, y es la gran novedad para este periodo, es que lo vais a hacer, pues los firmantes que han sido autorizados son los únicos que van a poder dar acceso. Cuando decidís, quiero cuatro personas en actualización y dos en consulta, pues los voy a añadir. Los intentáis añadir, como explicó mi compañero Rui, buscando a través del DNI o del BI de los portugueses, que tenéis que poner BI más nueve dígitos, y pulsáis en buscar en radio. Si os sale el mensaje de cómo no está, pues tenéis que hacer lo que os he explicado, el proceso. Quiere decir que el proceso no se ha concluido o que no se hizo, ¿vale? Y ahí podéis ir cambiando. Y esto no es rígido. O sea, si hay un cambio de representante legal, si hay un cambio de beneficiario, lo que sea, esto se puede ir cambiando, ¿vale? Y esto digo también en relación a los nuestros utilizadores y oyentes portugueses. A parte de cuando se va a conceder los accesos, los utilizadores, digamos, signatarios, que van a conceder el acceso a quien tiene perfil de consulta y actualización, si quiserem alterar, portanto, esto no es rígido, pueden alterar posteriormente, porque obviamente la operación es un ser vivo, y está siempre en actualización. Y pueden, obviamente, alterar o que quer que sea, ficando siempre ahí el registro, como le dijo el mi colega, hay siempre un registro de las alteraciones que fueron incorporadas. Portanto, yo creo que aquí, en este momento, creo que fue claro. Si tuvieran cualquier duda, ya dijimos y vuelvo a repetir, y yo creo que no es más, que el Secretariado está a su disposición, y contamos siempre con el apoyo también, y agradecemos desde ya al Departamento Informático de Madrid, que nos tiene apoyado también mucho, cuando eventualmente surge algún problema, y estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Sabemos que, a veces, eventualmente no respondemos na hora, porque a veces es imposible, porque tenemos que gerir imensos, son varios proyectos, y pedimos desculpas, desde ya si alguna vez, hubo algún atraso, o mayor atraso, pero intentamos hacer al máximo aquí toda la equipa del Secretariado, y pronto, creo que es todo, Elena, si quieres acercitar alguna cosa, gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, Andrea. Muy bien, yo creo que, con este segundo repaso, ha sido repetir, pero, ha ayudado a clarificar, yo creo que, la mayoría de las dudas, que estaban en consulta, estaban haciendo un repaso, de las cuestiones, de las preguntas y respuestas, veo que los técnicos, han ido también, respondiendo sobre la marcha, con lo cual, todo el mundo lo puede ir viendo, y de todas maneras, la presentación, estará disponible en la página web, es una guía fácil, vamos a decir, para siguiendo los pasos, poder pedir los accesos, insistir en que tiene que haber una solicitud por usuario, eso es importante, y todos los usuarios, se tienen que registrar previamente, si no, no pueden llegar a tener luego, el perfil que les corresponda, bien firmantes, porque lo son desde el inicio, bien el rol, que les haya atrevido, ese usuario firmante, en consulta, o actualización posteriormente, ¿vale? Entonces, ha habido también, alguna otra pregunta, al margen, yo creo que de los accesos, decir que las operaciones, cuando, les comunicaremos, cuando pueden acceder, a las operaciones, decir que eso será en breve, los de la cuarta convocatoria también, que llegan también mensajes, van a recibir la información de cómo tiene que solicitar el acceso, porque se lo comunicaremos también rápidamente, en cuanto firmen los acuerdos entre la autoridad de gestión y el beneficiario principal, y cuando ya esté completo, y nos hayan enviado los acuerdos entre beneficiarios, ya procederán también a solicitar los accesos, como ya lo tienen la mayoría de la segunda y tercera convocatoria. Ha habido alguna pregunta también, que no tiene nada que ver con accesos, pero me ha parecido ver, en relación a las fechas de los próximos seminarios, aún no las podemos confirmar, pero lo vamos a anunciar en breve, lo antes posible, seguramente la próxima semana, ya les podremos decir cuando vamos a tener otro webinar con idea de presentarles el procedimiento de posibles modificaciones de proyectos para aquellos que lo necesiten, que estamos recibiendo varias consultas, en ese sentido les decimos que estamos actualizando y terminando de ultimar una ficha de modificaciones que forma parte del manual de gestión de proyectos, y que será, en cuanto esté aprobada, se comunicará a todos los proyectos aprobados y se publicará también en el apartado de gestión de proyectos aprobados en la página web para que la puedan utilizar aquellos que la necesiten y de todas maneras sí que tenemos previsto hacer un pequeño webinar para también explicar el procedimiento. Ha habido también alguna pregunta sobre el tema de las anualidades. Entonces, aquellos proyectos de la segunda y tercera convocatoria ya saben que recibieron una comunicación con la posibilidad de hacer un traslado de anualidades hasta 2024, que fue en diciembre del año pasado, si no recuerdo mal, y posteriormente se ha enviado una comunicación tras el estudio y el análisis de la aprobación de esos traslados a todos aquellos a los que se les ha aprobado, cumpliendo las condiciones que estaban previstas. Y yo creo que esas son las tres preguntas que me ha parecido ver fuera del margen de lo que era propiamente tema de usuarios, solitudes de acceso y de las operaciones. Cualquier otra... Esperamos que les haya resultado práctico este webinar. Prepararemos un tutorial, se subirán los PowerPoints también y, en todo caso, todos tienen ya nuestro contacto y, para cualquier duda, estamos en la Secretaría a su disposición, así como la Autoridad de Gestión del Programa. Muchísimas gracias a todos y muy tu obrigada.